Hola amigos de youtube pues estamos en un nuevo video y en este nuevo video les traigo nada mas y nada menos que como hacer su propia estacion de radio en internet y pues hay muchas formas con pagas sin pagas esta vez les traigo una manera gratuita y creo que es legal, no tengo idea, nada 100% legal porque es un... bueno van a descargar cosas de una pagina web y pues... es una de las mejores maneras para hacer su propia estacion de radio en internet ya que muchos han querido hacer pues radio animes o algunos tipos de radio y con este mismo tutorial pues creo que se les facilitará mas un poco el hacer su propia estacion de radio bien pues comencemos yo ya tengo una estacion de radio aquí con iFrontApps tuve que aprender un poco del lenguaje htlm no saben, muchos no saben ni de que estoy hablando pero no se apunen es facil yo les dejare casi todo y pues comencemos con esto aqui esta mi estacion de radio como ven no esta en vivo ni esta transmitiendo ni nada bien pues... primero que nada nos vamos a ir a esta pagina que es... iFrontApps.com les dejare el link que nada tiene en la descripcion del video ahí ustedes nada mas saltan los 5 segundos de publicidad y van a llegar a la pagina pues... ya entrando una vez a esta pagina les va a aparecer aqui una opcion de loggearse sync in que es para registrarse va venir en ingles creo ya ustedes nomas se registran y descargan pues... la aplicacion para computador o para celular como ustedes gusten o deseen yo ya la tengo aqui instalada ustedes la instalan les voy a preguntar directo a donde va y todo eso ustedes nada mas le instalan le dan si a todo como siempre y ya una vez ahi les dejare esta aplicacion primero les va a decir que si se registran con facebook y todo y con Username ponen Username y la contraseña si se registraron con facebook le dan a facebook y ya con eso van a tener su estacion de radio si se registran con facebook yo les recomendaria que editaran su perfil y le cambiaran todo porque el nombre de facebook se va a poner aqui como en la estacion de radio yo por ejemplo me registre con facebook pero lo cambie la estacion de radio se llama Kawikun quien sabe si alguien mas ya tendria ese dominio pero aqui me parece 2 asi es que bueno ya una vez con esto pues ya van a tener su propia estacion de radio y ya ustedes la pueden manipular a su antojo por ejemplo aqui no estoy en vivo yo quiero por ejemplo transmitir esta cancion solo para dar un ejemplo ehh primero la selecciono este es para musica este es para altavoz creo este es playlist y este es micrófono para cuando yo quiera hablar por ejemplo supongamos estoy dando un programa en radio y quiero hablar subo el micrófono y empiezo a hablar pues subo el micrófono y voy a escuchar lo que estoy diciendo en los altavoces y yo voy a escuchar lo que estoy diciendo en los altavoces es un poco confuso ya que pues te escuchas tu misma voz acá y hablas con otra y pues es raro así es que bien yo soy normalmente bajo el input yo soy normalmente bajo el input vamos a empezar supongamos yo voy a transmitir le doy aquí en go live now hola que tal estamos en el programa de radio de la red emisoria kawaii-kun y pues vamos a empezar con una pequeñita canción llamada su misuruhigi supongamos ahí estuvo en vivo la estación supongamos no los quiero publicar ahí te pregunta publicar no sé para que sea esa opción ustedes ya cuando estén en vivo pueden seleccionar las pistas en playlist aquí les dan añadir sonidos seleccionan la música que quieran y ya le dan play y pueden subir el volumen y aquí pues se debería reproducir por ejemplo ahí agregue otra vez la misma pista y ya no más de darle play ahí va mientras limpio quito esta playlist rayos no le sé muy bien a esto aquí viene a tracks ustedes agregan sus canciones y su estación de radio va a reproducirlas y pues así es como se empieza la radio para todos para todos los que deseen hacer su propia radio emisora pues en internet o su propia estación aquí ya esta la mía kawai kun ahora vamos a lenguaje htlm muchos no saben que es eso si es que les dejare una breve explicación en la descripción del video ahí pues si les gusta el video ya saben se pueden suscribir y todo les dejare como poner un fondo de pantalla como poner títulos descripciones como en específico les dejare más esto que es la caja de radio aquí cuando ustedes estén en vivo la gente se mete a pues la aplicación en la página de facebook o algo puede añadir un comentario como me encanta la radio o algo así y ya con eso ustedes estarían pues entiendo y ya tendrían su propia estación más fácil y rápido también pues creo que eso fue todo espero que les haya gustado el video si les gusto ya saben suscriban si me gusta pues es una gran forma de agradecer y ayudar al canal seguiré con tutoriales y gameplays para lo que necesiten hoy les he traer como hacer una estación de radio anime o radio lo que quieran puede ser de cualquier tema en mi caso pues la hice de anime aunque aún no hemos emitido nada y pues espero les haya gustado llevo rato diciendo eso no soy bueno con tutoriales pero adiós les dejare todo en la descripción y ahora sí adiós